El IBEX 35 retrocede un 0,2% y pierde ya los 10.200 puntos. El farolillo rojo de la jornada es Inditex, que pierde un 2,3% después de que su competidor Global H&M haya presentado unos resultados por debajo de sus propias perspectivas. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las subidas de Ferrovial, que repuntan 1,9% y de Indra, que suben 1,1%. En el resto de bolsas europeas nos encontramos con las caídas del CAC 40, que pierde un 0,3%, el DAX 30 pierde un 0,2% y el FUCSI se mantiene prácticamente plano.